Pero bueno, mire, hace unos momentos la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reiteró su disposición para acompañar casos como el de Esmeralda, de 14 años, y recordó que las sobrevivientes de violencia sexual tienen derecho a protección, justicia y reparación integral sin ser revictimizada. Y precisamente para hablar sobre este tema, quien ha estado justamente muy de cerca y en reuniones también con el fiscal de Querétaro, yo saludo y me da mucho gusto saludar a la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández. ¿Cómo estás, secretaria? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, con la tía de la auditoria. Gracias, secretaria. Bueno, pues de inicio saber qué ha pasado en estas reuniones, cuál es la postura del fiscal, qué sigue en todo esto que hemos visto y que afortunadamente, bueno, pues sí, lo vimos en los medios de comunicación, pero lo importante es qué va a pasar allá adentro, ¿no?, con Esmeralda. Claro. Mira, afortunadamente hay un diálogo institucional que me parece que va a terminar en una buena ruta de solución. Hemos intercambiado el día de ayer, pues un buen rato junto con el fiscal, nuestro punto de vista. Creemos que una niña no puede ser criminalizada de esta manera. Y que hay una serie de vicios estructurales que me parece que nos permite visibilizar y prevenir que vuelvan a ocurrir este tipo de cosas. Una mala defensa que tuvo la niña, que fue por parte de la Defensoría Pública del Estado. Una equivocada judicialización del proceso en el que la víctima, que es la niña, termina siendo imputada. Pero te puedo decir que hemos construido un buen diálogo y que mañana tendremos una reunión en la que terminaremos concluyendo una ruta de solución para que se deje de criminalizar a Esmeralda y para que más bien de manera conjunta, junto con el Gobierno de México, el Gobierno Estatal y la disposición que tengo que reconocer que ha tenido la Fiscalía, podamos atender de manera integral a la niña y darle, digamos, una ruta jurídica que permita echar para atrás estos vicios jurídicos y judiciales de los cuales ella fue víctima. Claro. Ahora, en este tenor, secretaria, ¿ha podido ver o leer la carpeta de investigación? Hemos tenido ya acceso a la carpeta, por eso te puedo afirmar que hay una serie de procedimientos que desde nuestro punto de vista se hicieron equivocados, mucho en parte de una mala defensa que se tuvo. Por ejemplo, se desestima la violación y ya no se le da seguimiento ni la Fiscalía actúa de oficio. Y bueno, pues eso nos parece un error, porque hoy Esmeralda tiene 14 años, pero seguramente esta violación o agresión sexual la vivió a los 13 años. Entonces, tenemos que entender que una niña de 13 años que vive esta situación, por supuesto que es violentada sexualmente, no es que ella haya decidido por su propia voluntad tener una relación sexual y llegar a lo que llegó, que fue un aborto espontáneo en su casa, sola, etc. Entonces, conocemos ya y también por la disposición de la Fiscalía cómo ha sido todo este proceso jurídico. El actual fiscal lo que señala es que él entró en agosto a la titularidad de la Fiscalía y en enero fue cuando se inició esta carpeta y por eso es que él muestra esta voluntad de poder resolver y atender y mañana estaremos dialogando ya en una ruta jurídica definitiva que pudiéramos compartir a la opinión pública para que se le dé vuelta a los errores que se cometieron y nos concentremos en atender a la víctima. A Esmeralda, exacto. Bueno, pues por lo que nos dice, parece que puede tener un buen fin sobre todo para ella. Por esto es una mala asesoría jurídica, la defensoría que ya nos comentaba y que de alguna manera esto en esta ruta que se está siguiendo de manera interinstitucional, entiendo, pues puede contribuir a que ella tenga un buen fin. ¿Qué pasa después de que ella fue juzgada de alguna manera lastimada en este proceso? ¿Hay alguna reivindicación? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno del Estado o la Fiscalía con ella, con su familia? Pues mira, lo primero que es lo que mañana seguramente ya estaremos aterrizando es una ruta jurídica en el marco de las varias posibilidades legales para que ella deje de estar imputada. Ella está ahorita, digamos, en arraigo en su casa y me parece que es importante que se resarza este daño en términos de que ya no sea imputada y a raíz de eso, pues, todo un acompañamiento psicológico, institucional por parte del DIF, del Gobierno de México, del Gobierno Estatal también. Hemos estado en diálogo con ellos para que no solo se resuelva la situación jurídica, sino que podamos darle un acompañamiento y que, como lo decimos, pues una niña de 14 años, como todas las niñas de este país, puedan estar en la escuela desarrollando sus sueños en tranquilidad y no bajo todas las violencias que ha estado. Entonces, seguramente en las próximas horas, mañana, estaremos compartiendo la ruta jurídica que ya finalmente acordaremos con la Fiscalía y también el acompañamiento integral a Esmeralda para que este caso, que seguramente ha lastimado muchísimo su vida en los últimos, por lo menos en el último año, pues, empiece a resarcir y ella tenga todas las condiciones para seguir, pues, con su niñez, con su adolescencia de manera tranquila, pacífica y con bienestar. ¿Sabe cómo ha sido el tratamiento que le han dado a Esmeralda? Pues no, no conocemos cómo ha sido, digamos, todo este tiempo. Lo que me queda claro es que ha sido profundamente injusto. Yo estoy, pues, después de resolver este tema jurídico, estamos pensando visitarla, conocer más su entorno, su situación familiar y poder profundizar en qué tipo de atención podemos dar desde la Secretaría de las Mujeres y desde otras instituciones y aprovechando la voluntad del gobierno estatal también para su acompañamiento. Este mensaje que darán a conocer el día de mañana, secretaria, lo harán de manera conjunta, estarán acompañados de la Fiscalía, ¿cómo darán y más o menos a qué hora se dará a conocer este...? Mira, como estamos avanzando más rápido de lo que pensamos, pensábamos tener esta reunión por la tarde, justo hace un rato hablé con el fiscal y quedamos de vernos hacia el mediodía. Seguramente grabaremos un video de manera conjunta, institucional, dando cuenta de los acuerdos comunes y que a raíz de eso pueda iniciar toda una intervención de acompañamiento para Esmeralda. Finalmente, este tema de Esmeralda y lo que está viviendo Esmeralda, se ha hecho público y afortunadamente pudieron estar las autoridades de este tamaño para que la ayudaran y pudieran estar de manera interinstitucional trabajando en beneficio de ella, pero saber cómo hacer o si esto fija ya un punto de partida para trabajar con las demás fiscalías y que no se repliquen este tipo de casos o de juicios en contra de niñas que además son abusadas sexualmente. Exactamente, mira, yo te puedo decir que este caso, a partir de nuestra intervención por inscripciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, tendrá, digamos, un final positivo, por decirlo de alguna manera, pero nos devela una serie de situaciones que tenemos que atender y que nos permite a nosotras plantear un modelo de prevención. Es decir, ¿qué pasó para que llegara a este momento? Que este es un caso que se volvió público, mediático, pero lamentablemente seguramente ha habido otros casos similares o peores y nuestra obligación como Estado mexicano es cómo evitamos que otras niñas en el futuro se enfrenten a esta situación, que es la mezcla de una situación social precaria, de una situación familiar donde se dan las condiciones para una violación o una agresión sexual. Es una mala defensa pública, es una mala actuación de la fiscalía, es un peritaje equivocado por parte del sector médico que acompaña a la fiscalía. Es decir, son una serie de situaciones que nos permite ubicar y prevenir cosas en las que nosotros podamos incidir con fiscalías, con el sector salud, con la prevención y la educación sexual también para niñas, niños, adolescentes, y que evitemos que estos casos, sobre todo los no conocidos, porque afortunadamente este fue conocido y pudimos entrar a incidir, pero nuestra obligación es evitar que este tipo de casos sigan siendo cotidianos para algunas mujeres en algunas comunidades. Así es, y que el debate ya sea otro, que la discusión sea otra y no justamente esta. Finalmente ya, para concluir, ¿qué sabemos del agresor, que también es un menor de edad? ¿Cuál es la situación y sobre todo qué va a pasar? Es un menor de edad. La situación jurídica no lo tiene, digamos, no está acusado de violación. Es parte de estas deficiencias de la carpeta y de la investigación. Hay un desistimiento, es decir, se retira la acusación de que es violación en algún proceso del proceso judicial. Y bueno, es parte de lo que también estamos dialogando con el fiscal para buscar una ruta en la que se pueda reabrir la carpeta y eventualmente también, por supuesto, hablar con Esmeralda y saber si es, digamos, de su interés proceder o no. Porque el proceso se fue llevando así. Y hoy te puedo decir que, lamentablemente, en la carpeta no hay una acusación de violación por todo este proceso y mala defensa que se dio durante el caso. Uf, bueno, pues eso también es nuevo, es lamentable. Bueno, pues hablemos seguido de estos temas, a ver cómo van a trabajar con las fiscalías, porque las organizaciones incluso han dicho que tienen registrados siete casos más, como el de Esmeralda, en donde niñas están siendo criminalizadas, ¿no?, también por un tema como el que vivió Esmeralda. Así que, bueno, pues mañana estaremos al pendiente de este mensaje y esperemos que cada vez sean menos hasta erradicar este tipo de situaciones con las niñas. Sí, esa es nuestra misión y estoy convencida que este sexenio avanzaremos mucho más rápido en la erradicación de esas violencias y en que las fiscalías actúen de la manera más adecuada con perspectiva de género y que se acabe la criminalización hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Gracias, secretaria. Buenas noches. Al contrario, un gusto. Buenas noches. Igualmente, gracias. Bueno, pues ya mañana, como lo escuchó, estarán dando un mensaje de manera conjunta la Fiscalía de ese Estado y la Secretaría de las Mujeres para que tengamos claro cuál va a ser la conclusión de todo lo que ha pasado con Esmeralda después de que ha habido un mal manejo desde la defensoría de esta pequeña.